No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y en eso basta ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas pero no me digas que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas pero que te viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas pero que me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Aunque sea escondidas pero que te viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Aunque sea escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor Que me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas pero que te viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida De lo que hice o dejé de hacer jamás Me arrepentí Nunca me detengo a contar Lo que gané o perdí Hay subidas y bajadas En el amor Lo sé muy bien Vete con Dios Y si contigo me equivoqué Amor y qué Que viene otra atrás de mí También lo sé Más no estoy arrepentida Porque te viví De norte a sur Y fui feliz Arrepentida Que ni se diga Una caída no es un final Todo es un juego Todo es un juego En esta vida En esta vida Donde no siempre se puede ganar Te diga Te digaste Más de la cuenta Con muy poca cosa se conforma ella Arrepentida Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Estoy entera y te digo adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño lindo Y te digo adiós De este a oeste Hasta hoy Tuve tus besos De arriba a abajo Sí señor Te derroché Que no me lleves Si me abandonas Solo deseo Que te vaya bien No haré una cena En tu parrita Si al fin y al cabo Vas a volver Arrepentida Que ni se diga Una caída No es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar Te digaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño Todo fue un sueño lindo Que eres tan feliz ¿Qué pasó? No hay rencores Regreso a mi casa Solitaria Pensando que hay alguien A mi lado Pero estoy soñando No es así Oigo un sonido, es la campana del olvido Que no sea el fin de nuestro amor Es mi castigo, por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Desde aquella tarde que no hablamos Que solo el silencio soportamos Por el orgullo de los dos Quisiera decirte que aún te quiero Pero por dentro yo me muero Al ver que no me escucharás Oigo un sonido, es la campana del olvido Que no sea el fin de nuestro amor Es mi castigo, por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Me estás matando Todo en mi mundo, todo en mi mundo se ha acabado Lo que digo por lastimar tu corazón Oigo un sonido, es la campana del olvido Y ocultar cuanto me gustas Es imposible No sé qué pasa conmigo Tú me tienes en la luna Y esto que siento contigo No lo sentí conmigo No lo sentí con ninguno Cuando me miras El corazón se me agita Y si me toca en la luna Y si me toca en tus manos Me paraliza Me has vuelto loca, chiquillo Todo el mundo puede serlo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio que más me da Y si tú quieres Y si tú quieres yo quiero Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hazme tuya como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Cuando me miras El corazón se me agita Y si me toca en tus manos Me paraliza Me has vuelto loca, chiquillo Todo el mundo puede serlo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio que más me da Y si tú quieres yo quiero Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hazme tuya como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hazme tuya como sea No me importan las cadenas Hay muchas razones para no entregarme Me he enterado esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenza Ni en falta de amor Es que tú has llegado Más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura Hay fuego de mi corazón Una es por eso Dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe En todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo Todo Sin que quede nada En tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte Por su amor Una es por eso Dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe En todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo Todo Sin que quede nada En tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente De lucha hasta la muerte Me amas y yo creo en ti Me amas y yo creo en ti Una y otra vez Una y otra vez ¿Por qué razón? Me dejo convencer Si sé que estás faltando A la verdad Ya me aguanta el corazón Una herida más No seas cruel Ya no me mientas más Y lléname la vida De verdad De una vez por todas Amor mío Deja de jugar Con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón Ya no aguanta Una noche más De soledad Quédame por Dios Amor de encima Esta corona de espinas Que quiere mis sentimientos Quédeme como te quiero No me dejes sola Ni una noche amor Nunca más Por eso Por eso Préstame un honor Y un adiós Solo me quieres Si me vuelve a mentir Si otra vez Me hace Sufrir Aunque me mueras de dolor Ayúdame Ayúdame A contenir El llanto Frente a él Aunque lloremos Tú y yo Después Y una vez De una vez por todas Amor mío Deja de jugar Con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón Y mi corazón Ya no aguanta Una noche más De soledad Quédate a mi corazón Quédame por Dios Amor de encima Esta corona de espinas Que quiere mis sentimientos Quédeme como te quiero No me dejes sola Ni una noche Ni una noche Nunca más Que una vez por todas Amor mío Deja de jugar Con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón Ya no aguanta No sé qué voy a hacer Para sobrevivir Si tú ya no estás A mi lado Quisiera regresar Mi vida al ayer Pero esta realidad Me lo ha negado Parece no importarte De mi llanto Es que jamás entraste En mi cuarto A ver cómo enloquezco Que no duermo Y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo Aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuando te amo Quisiera detener Quisiera detener Las horas Pero el reloj del tiempo Es implacable Su lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante No sé qué inventar Para dejar de andar Llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies Con el alma a los pies Con este gusto ayer De la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti Es imposible No haber nacido Era preferible Pero el haberte conocido Pero el haberte conocido Fue en mi vida Un castigo Mala suerte Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo Aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Diciéndome Amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener Las horas Pero el reloj del tiempo Es implacable Su lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante Quisiera detener Quisiera detener Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo Hasta el verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener Las horas Si alguna vez Sencillamente Tú quieres volver Sabes muy bien Que yo te esperaré Aquí estaré Porque yo quiero ser tuya Todo mi ser Y mi cariño te daré Si alguna vez En otro viento Me equivoqué Estoy consciente De que perdé Tu amor Incomparable Si alguna vez Tu orgullo En mí Fue sin saber Tu complemento Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo Que quieres volver 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 Yo trataré Yo trataré Que aquí no te falte nada Y darte amor Para que ya no te vayas Si alguna vez Si alguna vez En otro tiempo Me equivoqué Estoy consciente De que perdé Tu amor Incomparable Si alguna vez Tu orgullo Marigui Pues sin saber Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo Que quieres volver 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 ¡Suscríbete al canal! Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más de una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo, cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos, porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Más de una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios, perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos, porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos, porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro Si me fije en ti, si no puedes ser mío ¿Qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón, el que grita así A él como le engaño, no se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también que tristezas tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé Que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así Cuánto te quiero Sé que ignoras tú Mi incontrolable amor Y sé que mi cariño Y sé que mi cariño Incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también que tristezas tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé Aunque sé Que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así Cuánto te quiero Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejar de vernos por un tiempo Y por favor, no me llames a mi oficina Porque tú sabes, la gente habla y No quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó, la gente habla y es importante Ya que lo que pasó entre nosotros, pues ¿qué te puedo decir? Yo creo que somos lo bastante maduros para no crear nos santa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.